...y la alimentación, es decir, cualquier cárcel de estructura permanente de una porción, de una porción, de ese seroma, cualquier alteración se sufra. de tal manera que puede sustituirse desde una base o una proteína que tiene que ver funciones muy importantes en todos los seres humanos cada función del fenómeno si se entera solamente un pequeño lesiones posteriores o hormoneras algunas veces puede ser tal se viene a la lesión de frente a un consentido con la vida de tal manera que pueden haber mutaciones con sentidos invogados o mutaciones sin ser agidos ocasionando incorporación de aminoácidos inapropiados o sin sentido cuando aparece un color de que es lo que vamos a ver vamos a ver tres tipos de mutación la genómica la genómica la promozómica y la genética todo esto ya se ha visto en la parte de ideología en la parte de genética que se han llevado la siguiente ¿qué vemos en la mutación genómica? vamos a ver segregación cromosómica errónea como la genética ¿qué vemos en la mutación genética? cuando no es mutación genética no es mutación genética es afloide cuando no se produce de tal manera que podemos encontrar un cromosoma de más como la glisomía la 13, la 18 la 21 o de repente el signo que no tiene fuerza también no 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 se puede decir que es un mutación genético es un pero afloide hasta tenemos una mutación genómica donde tenemos una dotación cromosómica de más en vez de tener dos cromosomas que deben de ser un par 3 un cromosoma de parte de papá y el otro de parte de mamá vamos a decir tres cromosomas originándose entonces por lo tanto 47 cromosomas 47 XX más 13 o de repente también la siguiente como nosotros tenemos acá el cromosoma 21 donde hay una dotación cromosómica de más del par 21 originando el síndrome de Down así podemos tener también una dotación cromosómica de 18 la disomía 18 la disomía 18 síndrome de S la siguiente mientras que en la mutación cromosómica vamos a ver un reordenamiento de esos cromosomas la siguiente tenemos un cromosoma 14 y otro cromosoma con 14 pero con una porción que no le corresponde ¿por qué? porque ha habido rupturas en el extremo de ese cromosoma 14 y este cromosoma 21 se ha traslocado en el S 14 originando que una traslocación balanceada pero ¿qué es lo que va a pasar en ese nuevo ser? puede originar una tensión 21 por traslocación según cómo pase o no este cromosoma que tiene una llapa en la parte superior que es del 21 este es un paciente que tiene una traslocación un varón que puede llevar esa dotación genética o la madre también puede llevar esa dotación genética pero no tiene síntomas no tiene signos o cambios ¿por qué? porque sus cromosomas están allí son los que están reordenados por lo tanto vamos a tener acá una traslocación balanceada pero ¿qué es lo que pasa si cuando ocurre la fertilización la serie de recombinaciones y pasa este cromosoma como que fuese uno solo va a ir con su llapa y si es que cuando se produce la segregación de los saleros cuando se produce el intercambio en materia genética tiene que pasar un cromosoma del papá y uno de mamá y qué tal si pasa el anticromosoma del padre y se junta con el de la madre que es normal y siempre se produce también se encuentran dos cromosomas en este caso también tenemos otro tipo de mutación cuando hay mutaciones puntuales hay un par de bases como el 15Q21.1 como existe en el síndrome de Balfa la siguiente vamos a tener en estos casos una serie también de alteraciones no solamente de ese tipo de mutaciones porque produce una situación cromosómica genica sino también vamos a tener alteraciones generiales como el tipo dominante el tipo recesivo de tal manera que vamos a tener que nosotros recurrir a nuestro arbolito genológico no tenemos como nosotros muchos recursos en nuestra institución de las razones y tenemos que estar capacitados para ayudarnos de ese arbolito para determinar cuántos pacientes hay en nuestra generación que tenga una u otra patología así ¿qué es lo que vemos nosotros en herencia de los homicodominantes como por ejemplo en el caso de hipotiroidismo podemos encontrar unos pasos que es una paciente con hipotiroidismo que está gestando puede tener también un hijo o una hija con hipotiroidismo que tenemos que estudiar cada uno ¿por qué puede afectarse en diferentes zonas como por ejemplo los receptores del folículo de repente puede estar en una misma coloide puede estar en una misma tiroides en una cópice de tal manera que puede originar un bebé adultado en el instituto nacional materno perinatal hacemos camisaje en un con qué con una maestrita de sangre de talón en la parte lateral de tal manera que se va a poner una gatilita y se coloca en un papel filtro especial para colectar la muestra donde hay unos circulitos una vez que se colecta esa muestra son enviados al laboratorio donde hacemos la detección de enfermedades genéticas ¿para qué? para el congénito la primera el discote del mismo objeto puede tener una herencia de tal manera que la herencia es de tipo vertical basta un anhelo para hacer la enfermedad y vamos a tener que en un 50% cada uno de los descendientes tiene el riesgo de hacer la enfermedad ¿verdad? si nosotros tenemos un estudio de estos niños podemos encontrar que tienen un siniestro de uno cada dos mil trescientos niños de tal manera que es frecuente y ahora que hacemos el camisaje de hijos que lo de hijos a nivel nacional y todos no se acceden con los centros de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad la siguiente vamos a tener que en el caso de herencia autosómico recesivo podemos detectar algunas enfermedades como la penil cetor rubia y que análisis hacemos que exámen hacemos buscamos la penil de la enfermedad de la enfermedad podemos encontrar también niños con diferencias de tipo recesivo, pero tienen que haber dos aleros para hacer la enfermedad y generalmente tenemos que indagar también si es que son consangibles, que es más frecuente, pero puede haber sus consangibles, a veces pueden ser de apellido, de lugar, de repente dicen si somos primos o somos, es mi tío, de tal manera que tenemos que hacer nuestro trabajo generófico, un indagar en forma directiva para mirar a la conclusión. El ritmo de recurrencia para hermanos de la afectada es de un 25%. Si nosotros hacemos la cuadrícula de fines podemos llegar también a saber cuál es el riesgo porque los padres van a preguntar cuál es el riesgo. ¿Qué es lo que van a tener estos niños? Van a ser unos niños que van a tener un retardo de crecimiento, pueden tener un retardo mental, una de clara, el desarrollo también claro y que tenemos que hacer el tratamiento con una letra especial, siempre también. Entre otras enfermedades tenemos el síndrome de manfano. ¿Qué es lo que vamos a tener? Esto es una herencia de abrigación mitodominante, de tal manera que se va a encontrar en el espíritu localizado el cromosoma del brazo largo 21.2. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber una alteración en la pirulina, en estos casos. Por eso hay hiperelasticidad de las articulaciones, problemas en los ojos, proláusos de la válvula nutracos que ellos se encuentran donde y en el retiro con los niños. También se encuentran en el periódico y tiene que ver con las neurofibrillas. Estos niños cuando están en el colegio es importante qué decirle a los profesores que presentan el síndrome de manfano. ¿Por qué? Porque pueden hacer unos ejercicios ya demasiado exagerados, o de repente juegan justamente los otros niños, incluso pueden haber gente que tiene un hijo de la horta, pueden romperse estos resultados. sin ser catastróficos y pueden morir así. ¿Dónde se encuentra la pirulina? En la horta, en el rinomento, en el cristalino, en el periódico, por eso es que tienen esos problemas. Le afectan al corazón, le afectan a los ojitos, a esa respiración. La siguiente. También usan unos dedos bien grandes, bien gruesos. ¿Por qué? Porque sufren de mioma, de mioma. Son miopes, por eso usan unos dedos gruesos. Otra característica que presenta el síndrome de manfano son que tiene unos dedos bien largos. Si nosotros hacemos, vemos todos los esquemas o dedos, el pulgar extiende hacia el otro, hacia el otro lado, usted no cruza, generalmente no cruza el otro lado, ¿no? Ni se abraza la mano por el dedo. La siguiente. ¿Qué más van a tener estos niños? Estos pacientes van a tener problemas del tórax, problemas de la columna. Pueden tener los estrabacios, pectus carinatum que sobresale en tórax, o el cabacios que está en hundido, o una escoliosis, parano-dactilia. La siguiente. Por eso es muy importante determinar y hacer ver a estos pacientes con los especialistas. Tienen que constantemente ser monitorizados en el transcurso de la vida, si es que le ha alimentado esta enfermedad. Pero no todos van a ser esta enfermedad, ya saben, puede ocurrir en un 25% Tienen que haber dos aleros para hacer esta enfermedad. La siguiente. La siguiente. Entre otras alteraciones del tipo dominante, tenemos la neurofibromatosis. ¿Quién no ha visto algunas manchas? Pero no solo las manchas de la piel, de color café, son neurofibromatosis. ¿Quién? Si es esta enfermedad. No solamente vamos a encontrar manchas pequeñas a nivel de la piel, sino también pueden haber pecas a nivel de la axila y pecas a nivel de la ingle. Y es frecuente la neurofibromatosis tipo 1. A veces no lo notamos, pero sí hay uno cada tres mil a cinco mil pacientes y está ubicado en el cromosoma 17.1, 11.2. La siguiente. ¿Y qué es lo que vamos a detectar? Podemos encontrar alteraciones a nivel de lobo. En estas alteraciones vemos unos nódulos a nivel más anchas que se van a encontrar a nivel del iris. Y podemos encontrar, para considerarlo, una neurofibromatosis, más de dos manchas. Y eso lo va a ver el oftalmólogo. No solamente eso vamos a encontrar, sino también neurofibroma. Van a ser unos tumores a nivel de la piel. Que tenemos que estudiarlos, porque algunos podemos ser mal mínimos. Eso es lo más importante. ¿Qué criterios vamos a encontrar en estos casos? Vamos a encontrar, para que sea el diagnóstico, vamos a tener que tomar en cuenta dos o más criterios para hacer el diagnóstico. Seis o más manchas para que con leche. O cualquier parte del cuerpo. Péngase la ódula o índice. Así es. Dos o más neurofibromas de cualquier tipo. O uno en neurofibroma flexiforme. ¿Qué más vamos a encontrar? Nódulos del Ips. Dos o más nódulos del Ips. Milio más otros. Así es. Acá tenemos también en la piel que tenemos esas manchas. Manchas, café con leche, porque las manchas son puras, con la piel que es clara. Y aparte ven unos nódulos que están, que sobresalen también en la piel. Esos nódulos se tienen, algunos de ellos se tienen que hacer la biopsia. Si es que vemos que está cambiando de color, o si es que está cambiando de color. Se tiene que evaluar constantemente. Pero no solamente vamos a encontrar eso, sino también podemos encontrar lesiones óseas. a nivel del hueso de estrenóide. O también considerar un pariente, si es que tiene un pariente, diagnosticado con neurofibromatosis. Con los criterios relacionados. La siguiente. Ahí, la flechita está marcando los números del Ips, que se pueden encontrar en el Ips. A veces no se han tomado a ver, porque también se han tomado exámenes especiales. Pero no solamente eso va a tener, en los pacientes con neurofibromatosis, sino también problemas en la conducta. Vamos a encontrar discapacidades de fertilizar, problemas de la presión arterial, alteraciones en la columna, displaceas óseas, palia baja, alteración cutánea, que es leve, en unos 75%. A veces no se le hace mucho caso. Pero lo más importante, es que con el tiempo tenemos que evaluar. que es muy importante. Y si es verdad que ver, que es de vez de decir, que hay un paciente o una familia, en la familia, que presente, que entra ante el corazón inundado. Porque a veces se cubre en el cuerpo, y la respiróximo. Mientras, la neurofibromatosis, tipo 2, está localizado en el proceso 22, y es más raro. Pero las lesiones son mucho más severas. La siguiente. Vemos que las lesiones en estos pacientes, se forman incluso las manos, en los módulos bien marcados, en su cuerpo, de diferentes tamaños. Mientras que en otros, también afecta la cara. La siguiente. Vamos a tener estos pacientes, que tienen gran cantidad de lesiones en la piel. Pero no solamente manchas, para el colegio, como el colegio, sino también los tumores. Vamos a presentar estos tumores, que van a deformar la cara. Y el cuerpo, el cuello, con unos colgados y cambios, que tienen que ser bioseados, porque es más frecuente que se manejan. Están continuamente, con los módulos, con los módulos. La siguiente. Pero estos, estos pacientes, van a presentar también lesiones, a nivel del ojo, tumores del ojo. Va a haber neuromas acústicos, y lateral, que van a ver, tiene que ver incluso, con el vestibular. Pueden haber otros tumores del himno, como los mediciones. También, otros tumores, como los astros, síntomas del final. La siguiente. Estas manchas, son de mayor tamaño, que las anteriores, que la neurocibiosis, por una. Así. Acá vemos, una mancha bien amplia, la mayor cantidad de manchas, que es más grande. que es más grande. Acá presentamos, nosotros, los tumores. Los tumores. Ustedes pueden observar, en esta zona. Inferior. Este es el octavo par. Esta, esta porción, que se encuentra, en la parte superior, es el octavo par. Pero, en la parte inferior, este tumor, el neurinoma, va a ser más grande, que va a presionar, a este nervio, al octavo par. De tal manera, que va a producir, también, alteraciones, severas, en ese paciente. De esa zona. Entre otras alteraciones, que vamos a ver, van a ser muchas alteraciones, eh, depósitos de riesgo, Pero, vamos a ver, nosotros, que existen, y son rarísimos. Pero, hay enfermedades, de depósitos de riesgo, humano. Hay mutaciones, de las enzimas, donde, se depositan, diferentes componentes, en estos disorciosos, en la siguiente. Entre otras, alteraciones, vamos a tener, la gandiosidosis, N1, en T, y en esta, gandiosidosis, vamos a tener, que, va a haber déficit, de la enzima, beta, galactosidad. Y que vamos a encontrar, diferentes características, según, sea, del tipo, eh, infantil, o del tipo, adulto. La siguiente. ¿Qué va a pasar? Van a tardar, especialmente, el sistema de riesgo. ¿Y qué herencia tiene? Autosónico, recesivo. Para nuestro, a este, otra vez, aquí con herencia, autosónico, recesivo. Y que, vamos a encontrar, nosotros, varias formas, de clínica. Y según, sus características, también, van a ser, según, cómo, se expresa, en el tiempo, para realizar, esta clasificación, que es, la forma infantil, la forma infantil, también, juvenil, y la forma, y según, podemos, detectarlo, algunos, generalmente, y otros, también, en la edad, donde se va a presentar, así, en la forma infantil, se va a presentar, en el león. ¿Cómo, lo vamos a olvidar? Que, es un hermano, que, tiene una, 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 una situación pobre, no crece, el bebé, los padres, se preocupan, porque, no, no tiene la cara, no puede comer, y, sumamente, de la cara, entonces, no, no, no tiene la cara, no, porque, me enseña, pero igual, no quiere, usted, porque, está mal, tiene, que, no tiene la cara, la, 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 la siguiente, la forma infantil, es un inicio, y, sabemos, que, los lactantes, ya, se consideran, y, se, y se, y se, va, a, a, a partir, de los tres, a los seis, meses, en estos casos, que se va a ver, que el humilde, está, está como, planchado, usted, lo, 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 y tienen alteraciones también del sistema nervioso en cada, si no me tiran. La siguiente. En la forma infantil sabemos que va a tener un impacto de humor. El humor es un minuto, un minuto, un minuto. Como se dice, el humor es un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Frente a un marco con hipertrofia y un minuto. Así que no quiere alimentarse. Hay niños que no quieren mañanza, la leche, que no quieren solamente la leche, pero ellos no quieren comer nada. A veces los médicos dicen, no, si no quieren comer, no quieren. Pero ellos no quieren comer nada. Ellos tienen la leche, ellos son los mismos alimentos de leche, no quieren. Y si alguien comenta, no habla, no hay un cuidado, porque ellos exageradamente van a reaccionar y lloran. También se va a encontrar que tiene la lengua grande, hay macroglose. Su cuerpecito va a presentar también el sultismo, va a tener filocidad y su cuerpo. La piel es gruesa. Vamos a tener que también va a acompañarse de problemas esteléticos. No solamente la falcetosis, sino también el estelete está alterando. Va a haber alteración de la polémica total. Si fue escoliosis, no va a ser lumbar. También va a haber rigidez articulada. Entre otros problemas que hay de otros niños, hay miedos, que se le van a hacer con un poco con un poco de sacardosis, que van a tener manos ligadas. También puede tener sintomatosis, la facie es tosta. Pero ellos sí comen. Estas veces son niños que no tienen la diferencia. 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 Vamos a tener también sigas, va a ser un poco rápido, que lo característico que vamos a encontrar es a nivel del ojo. Fondo de ojo, mancha, color, cereza, rojo, cereza. ¿Qué más va a encontrar los hormólogos? O vacinar por sospecharles, niñitos, que no responden, no quieren alimentarse, que tienen un traté de carácter. ¿Qué pasa? Pensad que no pueden tratar. ¿Qué está? La biocidosis GM1. ¿Qué más va a haber? Productos de que haya acúmulo o depósitos lisosomán, hay un despacho fenomenal. El día va a crecer y el barco también. ¿Qué más se va a encontrar? Deterioros rápidos de ese pequeño. No se entienda, ya hay de todo. Siguiente. Posteriormente, ya no solamente va a haber eso, sino también se va a componer el sistema nervioso, puede condicionar, perder la conciencia. Y pueden fallecer dentro de los primeros años de vida. Mientras que la forma infantil, también juvenil, va a iniciar posteriormente. De siete a tres años de vida. Igual, va a haber un retraso, así como todo. de lo que había aprendido el perrito, lo angustiamos, sonreíamos, va a perder esa sanidad, va a haber un retraso, todo así como todo. Pérdida progresiva y la mentalización. La siguiente. De igual manera, va a haber síndrome de espiralidad, la apacia, movimientos anormales, puede haber convulsiones. La siguiente. Y la forma adulta es mayor de tres años. Hasta los treinta. De igual manera, el deterioro va a ser también grosero, característico, trastornos en la marcha, en el labio. De igual manera, el descanso. Miren, desde los tres años ya no se va a estar mal. De igual manera, el descanso. De igual manera, el descanso. Cambia. La siguiente. Vamos a tener que el deterioro es lento y progresivo. La siguiente. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar linfocitos vacuolados. Le hacemos nosotros un hemograma. Y en el hemograma vamos a encontrar las células espumosas, palunadas, con linfocitos vacuolados. La siguiente. Y como habíamos dicho, la opacidad torneal y demás, las manchas, rojo cereza, ¿no? A nivel del loco, la atrofia óptica, también lo encontramos en la siguiente. Problemas también, a nivel óseo, con radiografía, la edad ósea retrasada, aportamiento de los ojos largos, con desanchamiento metodológico. Va a comprometerse mucho sistema. La siguiente. Deformación vertebral en forma de cuña. Las costillas se van a ensanchar en deformación en cuña de los huesos que están capteando. ¿Recuerdan que se podían colocar los líquidos? También en forma de garra. Mar. Siguiente. Si le hacen una tomografía y resonancia, se va a encontrar atrofia difusa del predominio cortical. Una ventrícula o megalia y atrofia de la cabeza del núcleo caudal. Está alterado ese sistema nervioso. Se va a encontrar calcificaciones también, atrofia del cerebro y del tronco cerebral. Pero no solamente eso, sino también cambios de la medida. La siguiente. ¿Cómo confirmamos este problema, este mal? Con la ausencia o disminución de la enzima beta-galactosidasa en los repositos o fibro. Esto no lo hacemos acá, no se tiene que matar a la enzima beta-galactosidasa. Lo cortamos nosotros a la enzima beta-galactosidasa. ¿Está bien? Esto es todo. Aquí tenemos que decir que hay enfermedades frecuentes y hay enfermedades graves. Terencia de tipo autofominal, 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 alteraciones emocionales, alteraciones emocionales, alteraciones prohibidas. De tal manera que tenemos que pensar en cualquiera de esas enfermedades que algunas veces podemos obtener. Muchas gracias. Gracias.